En el escenario, amigos de América, cuando gusten muchachos, para Jorjito Samariego, para Luis Fernando Castro, para Miguelón Toscano, para Gilbert de la Cruz, para Joven, 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 mis amigos, para Hitler de Víctor. Muchachos, pasen adelante a la pista de baile, ya el escenario está despejado por los actos de la naturaleza, me hace sentir mal hermano Lindo, ¿qué hago? Se vuelve, quiere contratar como vocero para su campaña. Ya está con nosotros la orquesta, ahí está la huella, ahí está la huella, ahí está la huella, la rica fruta. Ahí está, ahí está, desde Pucallpa, desde Sicaya, Pucallpa, la fruta llega a Cato, animador, una piña, una piña para Hitler, para la gente linda de Pucallpa, para la rica gente de la Centra, la Selva Central. Siga, 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 bailando, gozando, bailando, gozando, con lumbia, sin lumbia, hoy no nos corremos. Siga, 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 dónde está la novia, allá está adelante la novia, gozando, bailando, con su parejita respectiva. Tere, 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 chica Tere, tu hermano te va a patear por la punta de los talones. No hagan desorden, Tereza, tranquilo. Sal lucha, con la lucha. Tereza, Nilo está descansando en paz, cuidado, te da mal aire, no que vaya atas, Tereza, por favor. Tereza, perdona esta alma pecadora, por favor. ¡No, primo, déjalo pelguido a Chica Teresa! ¡Teresa aquí! ¡Ven, ven! ¡Emigos! ¡Ey, ay! En el escenario está tu orquesta folclórica, internacional, selecta exclusiva ACES, para luz de amor imposible. Soy realista, luz, tranquila, luz, voy a avisar a Pollo Gordo, tú sabes Pollo Gordo como te castiga duro, 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 dale duro, duro, pero zapateo chicas, damas y caballeros, de esta manera, la fiesta, con aire, sin aire, con lluvia, sin lluvia, se celebra, porque Zenón está alegre, Zenóncito está compartiendo una alegría tremenda. Víctor, tu hermana Teresa está agresiva, porque la Elena le ha metido en cuentas, le das cuenta y sacas tu cuenta, y después nos quejamos. Víctor, tu hermana Teresa está amenazando, segunda voz, por favor, apóyame. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora, una vaciarita! ¡Eso, eso! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Es esto! ¡Ahora, una vaciarita nomás con la mojita! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde haremos a nuestra orquesta? ¡Hoy cómo se amachan las chinas! ¿Por qué crees que las mujeres aman mucho? ¿Ya se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¡Por eso digo un saludo muy especial para Rolando Villanueva y su hermosa, mía Momón! La gente linda desde Puno, hoy no es vicina. Desde Puno, Juliana, La Frontera. Gente linda que hoy no es vicina, con nosotros. Compartiendo mil momentos. Bailando, gozando, guapiando, silbando. ¡Una guatecida! ¡Una guatecida! ¡Chica, chica, chica! ¡Ruquín, papas! ¡Patrín, papas! ¡Abre, escuario! ¡Ay, me estás, señorita! ¡Se morró! ¡Ay, besa a tu familia! ¡Familia unidos! ¡Gracias a ustedes! ¿Ustedes lo sabieron cultivar? ¡Ahí está el huelto! ¡Ahí está el huelto, hermano lindo! ¡Saluda! ¡Fue la lucha! ¡Saluda! ¡Fue la lucha! Para Elisa, más conocida como Techi, como baila, como goza, como baila, como goza, la familia Villanueva, la familia Hotel, ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga la familia! ¡Cuánta alegría! ¡No debe haber tristeza, pero la alegría de veces dan ganas de derramar lágrimas! ¡Saluda! ¡Fue la lucha! ¡Y mi teacucha no está! ¡Hoy están alegre! ¡Mañana van a estar mocos tendidos, mocos emposados! ¡Bernita, prepárate! ¡Pasa tu cebo de culebra! ¡Víctor, Carlos, negando contigo! ¡Eleodora! ¡Tamincita, ya sabes que te espera! ¡Chancho! ¡Chancho de la toma! ¡La que a Teresa Quispa está agresiva, por favor! ¡Irma! ¡Ya sabes el mundo que te va a hacer! ¡Mañana! ¡Y nos vemos los veganos! ¡Tenemos un buen! ¡Un buen! ¡Cállos! ¡Gracias lechones! ¡Eres aquí! ¡Gracichones! ¡Que ya no nos sacrifican! ¡Que lechones al muerto! ¡Ya no te voy a irme! ¡Quién más! ¡No sé! ¡No sé! ¡Después no te quedas! ¡Oaah! ¡Ya soy chico! ¡Ya soy guete! ¡Mejor, según estamos a morde! ¡Esto, eso es eso! ¡Esto, eso es eso! ¡Oye, no te voy a mandar a jubile a un cuore! ¡Oye, no te voy a mandar a jubile a un cuore! ¡Después no te voy a mandar! ¡Gemi! ¿Dónde estás? ¡Aquí está el centro de Guillermo! ¡Bienso! ¡Los familia son! ¡Viva! ¡Vontáñense a Fertúens! ¡Vontáñense a Fina! ¡Vontáñense a Renillo! ¡Está llorando, por! ¡Vontáñense a mi hermano! ¡Vontáñense a mi hermano! ¡Vontáñense a Fina! 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 ¡Ya se fue! ¡Cuántas, mi tía, macho! ¡Eso, eso, eso! ¡Ve a ver cómo bailen! ¡Esa vuelta! ¡A ver! ¡A ver, suena a la familia Villanueva! ¡Cuántas, mi tía, Lucía! ¡Ve a ver cómo bailar. ¡Ve a ver cómo el chile bus. ¡Ve a ver cómo el chile bus. ¡Ve a ver cómo va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, sigo, 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 senón, senón, y no más siempre, gracias por la riquísima cervecita. Senón al escenario, por favor, senoncito, senón al escenario, senón, senón al escenario. Senón al escenario, senón al escenario, senón al escenario, a ver, senóncito, senón al escenario, la novia linda, al escenario, por favor. Acá dentro están, pasen, en la mesa están, ya están en la mesa los novios. Ahí tienen el flamante regalo de la familia, más vale, tarde que nunca, pero ahí tienen con un hermoso regalo, una hermosa cómoda. Ahí está, tarde, pero, viva. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Para el club deportivo Tuca Camaro de Hijas Para el surdo Persi de la Cruz Bacurí El único surdo de oro A la doble Sigue, sigue, sigue hablando Sigue gozando, sigue hablando Para el club deportivo de Ninovia Club deportivo de Ninovia Este sábado un campeonato relámpago Estamos viendo el sábado Por su peso Sírvene Hoy Ustedes de repente Hay pocas personas Pero de repente están así Maritos Carvajal Todo Tanto en la vida Y a cualquier cosa puede pasar Con percante, sin percante La lluvia, con viento, sin viento Pero sonidos y expresiones Víjeme Cochernas De Carlitos Carvajal Estamos cumpliendo A un círculo animador Alterno Y más de sonidos alternos Estamos cumpliendo Lo que hemos prometido Gracias familia linda Muchísimas gracias Pero vamos a animar A las últimas consecuencias Hasta que nuestro jefe viene Y nos diga ya muchachos Vámonos Pero Ahí está la familia Ahí está el aprecio Que le tenemos a ustedes Porque nosotros No vamos en cualquier familia Nosotros vamos en la familia Que siempre somos unidas Hasta la final Hasta las últimas consecuencias O no Siempre Hitler Siempre Yo he sido legal Yo no he sido Mucho de hablar Pero Me ha visto Los días que yo estoy Me duele Mañana me va a tocar a mí Hoy le tocó a mis amigos Muy bien Hitler Así es Como Carlitos Tuvo un percance Pero acá El equipo sonido De Carlitos Caramacal El equipo sonido Virga de Cochernas Está presente Y yo prometido Acá en su frente Para el público Y hoy estamos acá presente Con percaso Siempre el cáncer Lluvia No lluvia Víctor Estamos acá presentes Por favor A disfrutar Hasta las últimas Últimas consecuencias Un ojo Alejito Un ojo Inferno Piti Piti Que no era el escenario Por favor Y que hiciste El escenario Te quiero Dile Dile Te quiero Choco Por favor Choco Choco Rony 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 Firma Rony ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma la escalita! ¡Vamos! 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 ¡Extrózala la chica! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vico! ¡Vico! ¡Vica, mira! ¡Vica! 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 ¡Mira! ¡Manda saludos! ¡Solid! ¡Salud! ¡Voy a tener un amor de todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo goza la chica María? ¡Por favor! ¡Eso! ¡O el animador va a venir a romper la cintura! ¡Por favor! ¡Señor! 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 ¡A ver! ¡Unos saludos para papi! ¡Saludos para todos! ¡Saludos para Barcón, vida. ¡Saludos Barcón, vida. ¡Saludos Barcón! ¡Saludos Barcón, vida nueva, de la cruz! ¡Muy querida! ¡Eso es hijo Barcón, vida nueva! ¡Aquí en migins. ¡Forguitos, aprovecho! ¡Saludos! ¡Forguitos! ¡Forguitos, apello! ¡Saludos, mando, empate y su vida. ¡Gracias de la boca! para el escenario para la familia Rivera para la familia Rivera y nunca trae una chelita no, no trae una hermano lindo para la familia Rivera el más chelero de toda la noche pero ahorita quiero que me traiga cervecitas para mi grupo pero la familia Rivera hoy celebra lo grande la familia Rivera hoy está como grande la familia Vinches la familia Conde la familia de la Cruz aquí está ven, ven, ven ven, ven, ven no, no vas a bailar conmigo no vas a bailar conmigo ¿dónde está la familia linda? contigo Palma de toda la noche de, de, de la Cruz contigo Palma dos chelos de, de, de para el escenario vamos hermano chico ya pero escúchalo ya, mira ya, ya, mira se van, se van otra portina de, 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 de la Cruz la familia de la Cruz presente pero a los chicos le falta la familia de la Cruz ¿dónde está el popular Trigui? ¿dónde está la familia de la Cruz y el popular Trigui? ¿la familia Arcon? el popular Trigui la familia Arcon Rivera ¿dónde está Céssia? la familia Arcon Rivera hoy tomamos hoy nos quedamos hasta las últimas concepciones ¿dónde está Trigui? ¿dónde está Trigui? ya, dime ¿cuál es el programa? escúchanlo atendos escúchanlo atiéndelo abre las manos abre los ojos abre los oídos la familia Rivera desde las 5 de la mañana y sigo compartiéndose a esta hora de la noche momentos inolvidables momentos que nunca pasarán de moda pasarán los años pasarán los historiadores pero la familia Rivera nunca pasará de moda Rivera siempre va a ser y la familia de la Cruz siempre va a ser y siempre va a ser con nosotros siempre siempre pisará y hará valer el nombre alto de Ninavia y esa gente linda Ninavia lo hizo y la familia el apellido también lo hizo grande Ninavia o no va a ser 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 una familia Rivera Salvatierra no va a ser donde vayas, donde te encuentras siempre seras una familia Rivera Salvatierra no lo dudas hermanos lindos, que lo dices, simplemente tome cada vez que me sigo, chico, 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 chico comunes, comunes y demás para la orquesta selecta haces dos cervecitas para la orquesta haces para la orquesta haces dos cervecitas a la orquesta se le seca la garganta hay que comprocerle déjame hacerle un cepillo en un cepillo ¿dónde está la cara? ¿dónde está la cara? ¿dónde está el templo? ¿dónde está el templo? ¿dónde está el templo? ¡Gracias! 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 Aquí está... ¡Gracias! 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 En el cine, en la cruz, en su compañerita, en la orquesta, papá, en la orquesta, machazos, los únicos, los verdaderos en el escenario. Ahora sí, muy buenas noches. El micro estaba tuyo. Buenas noches, con todos los presentes de la canción Pá, dedicado por mi Dios, se lo vuelve a Palma y me odoran. ¡Hitler, no lucho, Hitler, no lucho! ¡Bájame un poco la voz! ¡Hitler, no lucho, Hitler! ¡Suscríbete al canal! 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 Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Vamos, vamos, bailando, pasando, bailando, pasando, Santiago. Siga, 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 siga. Siga, 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 bailando, gozando, bailando, gozando. Ahora es cuando dale duro. Orguesa, papá. Gracias. Saludos para la familia Orcón Villanueva. Para la familia Orcón Villanueva. Qué bonito, qué bonito. Sírvate lleno, sírvate lleno. Papito, papito, ¿dónde estás? El Orcón Palma, yo doy a mi hermana Cruz. Acá está tu hijo. Yo me Orcón Villanueva. Y yo me Orcón Villanueva. Yo me Orcón Villanueva. Yo me Orcón Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uno voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Vamos ahora! ¡Los brazos! ¡Me engañaste, me metiste, se burlaste de mi vida! ¡Es mentiroso! ¡Préngase, mujeriego! ¡Tarde o temprano, todo lo malo aquí se paga! ¡Es mentiroso! ¡Mira ahora como lloras! ¡Me engañaste, me metiste, se burlaste de mi vida! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No te lo escenariamos! ¡Y la verdad nueva de Argentina! ¡Jáver! ¡Aquí está! Y un cenón al escenario. Gracias, orquesta. Orquesta, papá. Chica, sigue cantando con tu público. ¿Por qué te escapas? ¡Cántalo, sácalo de tu corazón! ¡No vale la pena que sí! ¡Cántalo, sácalo de tu corazón! ¡Cántalo, sácalo! ¡Cántalo, sácalo de tu corazón! ¡Atención, Gilmer! ¡Más acercarse al escenario porque pueda cantar, por favor! ¡Gilmer, más cerca del escenario, por favor! ¡Más cerca, más cerca, por favor! ¡Gilmer, más cerca! ¡Sigamos, sigamos cantando, bailando Heroes! ¡Bailando todas las consecuencias! ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Una bandecita! ¡Otra bandecita! ¡Una más! ¡Otra más! la familia Villanueva, la familia Robles, la familia Castro. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo hemos ido? Quizás ha salido, parece, una broma fue trabajar con mi papá señor Pache, cumplimos y ganamos mis hijos ya hablamos en una fiesta para hacer nuestro matrimonio pero hemos hecho la reunión a mi ciudad yo quisiera, cuando si no se ocurren, me decían que por eso es peor que Dios me sienta agradecer a todos mis hijos mis hijos me han grabado para hacer esta reunión todos mis hijos y de igual manera a la familia que me han traído un regalo me he sentido orgulloso me daba ganas de llamar a mis llantas porque yo pensaba que la familia van a venir van a venir van a venir cariño pero sí me siento orgulloso y a Dios me siento emocionado me he emocionado gracias gracias yo me siento agradecido bastante esto no se va a borrar mi corazón y mi pecho a toda mi familia gracias 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 buenos días mis hijos gracias 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 nunca he comenzado la familia de mi padre la gente alguna que no conocen mi idea era compartir un plato servirse y conocerlo la idea no ha nacido que traemos un regalo pero de repente la familia ha dejado un cariño y gracias a ellos hoy me siento agradecido al verle padrino de mi mamá y mi papá y mi tío Raimundo que está presente y que ha cumplido con su deber yo lo tengo corazón y nunca se va a olvidar y todo mi cariño va a ser para ellos y para toda mi familia y nunca lo vamos a olvidar siempre las familias siguen unidas y como siempre ha sido así vamos a seguir adelante y así nunca nos vamos a dejar de lado nada más les digo gracias por todos gracias señores hermanos piñadas primas sinceramente yo no he pensado así como dice mis hijos me han apoyado bastante y aquí mi padrino y mi madrina sin pensar la verdad yo iba a ser escondido nomás pero mientras tanto acá mis hijos me ha dicho que mamá porque de que son mis hijos estamos porque me ha dicho señores cuñadas 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 cuñados me agradezco bastante con el grupo como estamos nos vamos a apoyar y les vamos a ayudar todos acá está el video ahí parece todos ahí estaré señor gracias con eso nomás cuñadas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sin motivo de nada creo, a veces hay que pensarlo para poder hacer o enamorarse como dijo mi primo, como me decidió mi primo, entonces yo quisiera que esa es la inscripción que les valga a cada uno de nosotros, yo también soy menor, mi padre pues es quizás dar errores, pero también que esté seco, con hechos, no por, no, no de hacer de bolajuras pues, entonces agradezco, gran hermano, como le dices ya casé en viejo, pero nunca, nunca, todavía está, todavía está dicho que dice que es viejo, ¡Gracias! Buenos días con todos, yo soy prima hermana de Zenón, también del padrino que es Raimundo, yo voy a dar lo que sé, yo soy cristiana, me entregaba a Dios, quiero orar y darle una bendición a toda mi familia, yo estoy muy contento, muy alegre por haberme reunido con todos mis primos, mis primas y muchos sobrinos que he conocido, yo quiero esa bendición, dale al Señor, todos se lo debemos al Señor. Quiero que inclinen sus rostros y oremos por el Señor para agradecer por la vida que nos ha dado, por la familia que tengo, por todo que nos da, el agua, la lluvia, todo está sujeto a Dios, dice, ¿no? Y voy a dar una oración para con todos ustedes, ya inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, te damos gracias en este momento, Señor, gracias por esta familia que usted ha concedido, Señor, llénanos de gracias a cada uno de mis sobrinos, llénales de sabiduría, de entendimiento, Padre Santo, para que ellos puedan seguir adelante formando una familia, Señor, con tu guía, que pidan siempre tu guía, Señor. Dale entendimiento, acá mis primos han repetido mucho que hay que formar un hogar con bastante responsabilidad, porque los hijos necesitan un padre, necesitan un hogar bien formado, cuando no hay un hogar bien formado, siempre hay problemas, siempre los niños crecen mal, no hay ejemplo, hay que dar un buen ejemplo a nuestros hijos, ustedes han, nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado, nos hemos capacitado, hemos estudiado más que nuestros abuelos, nuestros propios padres, entonces hay que ser mejores, cada día para mejorar, no para empeorar, no estar en moralidad, sino en moral. Es decir, yo pido a Dios que siempre se acompañe, les ayude, y ahora aquí mi primo, Señor, a mi prima que se han casado, han cumplido una ordenanza del Señor, y el Señor los va a bendecir, y le va a seguir bendiciendo a sus hijos, el Señor dice, primero búscanme a mí, y todo va a ser añadido, dice. Yo les encomiendo que siempre se levanten y piden al Señor, oren para que les ayude, para que sigan adelante, Él va a sanar, Él va a curar. Yo tengo mucha confianza, yo tengo un testimonio para contarles todo lo que yo he sanado con el Señor. Pero yo le agradezco en este momento, y estoy feliz por esta reunión que ha concedido a todos mis sobrinos, tengo dos hijas también aquí, por todo ellos he estado en este lugar, estoy muy contento, muy feliz de estar con mi familia. Y agradezco a todos, mis sobrinos, mis primas, mis primos, muchos primos tengo, y eso le agradezco a Dios. Me ha concedido estar viva para estar en este lugar, y a mis primos también les concedo estar vivos para estar en este lugar. Todo esto le pido al Señor que le siga bendiciendo a cada uno de mi familia, ahora que van a volver a cada uno de sus casas, que le acompañe Dios, y que siempre ustedes traten de leer la Biblia, y piden al Señor. Eso le ruego siempre, Señor, que esté en mi corazón, oro por todos ustedes, oro por ni nadie, que ni nadie sea para Cristo. Eso es todo lo que pueda decir, y eso le agradezco al Señor. Gracias, Señor. Eso es lo que les traigo, esa es mi atención. Gracias. Gracias por las recomendaciones. Gracias. Que se ponga, que se ponga. 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 No, 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 no. Que se ponga. Víctor Della Cruz. No sé, no sé. Víctor de la Cruz. No, no. ¡Víctor! Víctor de la Cruz. Víctor de la Cruz. ¿O será de la Cruz? ¿O será de la Cruz? Okey. ¿No puedes hacerlo? No, no te acuerdas. ¿Por qué bailamos con la cuota? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.